El hijo de Alejandro Fernández Mi orgullo se transforma en emociones Que quiero compartirles Es increíble como la música Puede transmitir sentimientos Yo almohadilla que amaré No importa que Escribió el galán de 24 años Por supuesto Alejandro dejó ver lo orgulloso Que se encuentra por el debut de su retoño Y lo presumió en redes sociales Mucha suerte Felicidades hijo Te deseo lo mejor Y su famosísimo abuelo También le da todo su apoyo Pues será quien esté a cargo De la producción del primer disco Del joven cantante Quien ha manifestado el gran cariño Y agradecimiento que siente por su tata Alex Jr. ya antes había lanzado un proyecto Pero fue en su faceta empresarial Con la donitería En Guadalajara En mayo del 2016 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!